De nuevo la ciudadanía de Barranca Bermeja ve con preocupación cómo ambientalmente es impactada la atmósfera por emisión de gases quemados en las teas de la refinería. Durante horas esta fue la imagen que tuvo la ciudad originada por fallas en el complejo industrial de Ecopetrol. De acuerdo con la compañía, la empresa aplicó procesos de seguridad establecidos para atender la emergencia registrada en una planta de craqueo catalítico. Según Ecopetrol, las unidades de la refinería operan normalmente, aunque del impacto ambiental la compañía no hizo referencia alguna. Gracias por ver el video.